¡Gracias! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay, chicos, chicos! ¡Les tengo una súper noticia! Sí, esta tarde vamos a poder ser testigos de algo increíble. ¡Mamá! ¡No, no, no, Gina! No es el baile anual de las gallinas. Es algo mucho mejor. ¿Qué será? Vamos a poder presenciar un eclipse solar. ¡Un eclipse! ¿Y qué es un eclipse? ¿No saben lo que es? No. La verdad, yo tampoco sé mucho sobre eclipses, pero ¿qué les parece si investigamos? ¡Sí! Bueno, chicos, veamos qué fue lo que investigaron. Oh, Elmo preguntó a varios amigos de la plaza. Y ellos no saben bien qué es, pero dicen que ocurre muy pocas veces. Sí, y Lola encontró en tus libros, Chip, que es cuando la luna pasa enfrente del sol y entonces la oculta. Como si jugaran al escondite. Sí, pues yo encontré esto. Miren cómo la luna se mueve frente al sol proyectando su sombra sobre la tierra. ¿Pero Elmo lo podrá ver? ¿Por qué lo preguntas, Elmo? Gina y Elmo buscaron en internet y en muchos sitios dice que no debe verse, pero en otros dice que no pasa nada. ¿A quién le hace caso Elmo? Ay, tienes razón, Gina. En internet circula mucha información, alguna cierta, otra no. Así que debemos ver cuál es la correcta. ¡Monstra! ¡Monstra azul acá! ¡Y allá de Monstra! ¡Monstra! 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 A mí me gusta esa, es mi opinión. ¡Monstra! ¡Monstra! Tengo dudas ya, te gustan mejor. Cuando llegan cosas a mi computador, yo sé quién decide qué es lo mejor. ¿Qué es? Si más te gusta, lo puede borrar. Si tienes dudas, lo tienes que preguntar A mí me gusta, esa es mi opinión Tengo dudas, yo le pregunto mejor Pregunta, pregunta, ajá ¿No te quieres con la burra? No, no, no ¿Tú tienes una amiga astrónoma? ¿Y crees que quiera venir a hablar con nosotros? ¿Por qué no le mandas un email? Gracias Gina Llamaron a la experta correcta Yo soy una experta en eclipses solares Ay, qué bueno Porque hemos estado investigando Pero queremos estar seguros de cómo se debe ver No, no, cuidado mi querida Gina Nunca, por ningún motivo, deben ver un eclipse solar directamente Ni a través de telescopios ni de cámaras fotográficas Porque se pueden lastimar la vista ¿Entonces no lo vas a poder ver? Claro que sí, solo que tienes que usar unas gafas especiales para ver eclipses solares Elmo tiene sus gafas de sol No Elmo, debes usar unas gafas especiales que protejan tu vista cuando veas al eclipse Ah, y, 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 ¿dónde vamos a conseguir esas gafas especiales que protejan la vista contra el eclipse? Pues puedes pedirla a un adulto Y es tan de suerte Porque yo casualmente tengo unas aquí Y espero que haya suficientes para todos Ah, sí Ay, sí, a ver A ver, Lola, qué maldona Muy bien Se ven bien todos A ver, cuidado, cuidado Oye, perdón, Lola ¿Quién anda por aquí? Ahora sí, chicos, con sus gafas especiales pueden ver como la luna comienza a cubrir al sol ¡Guau! Está empezando a oscurecer Es verdad, papá Es increíble Qué belleza Oigan, qué raro Ya empezó a oscurecer y... ¿Ah? Pero Pancho No, no, lo que pasa es que es el eclipse, Pancho Sí, sí, sí Ustedes y sus ideas locas Yo ya me voy a dormir Yo ya tengo mucho suerte ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mira, y esto va a pasar rápido! Sí, no dura mucho Mientras que papá y yo nos conectamos a internet Valentina y su mamá navegan en un teléfono móvil Lucía juega con su papá en una tableta Y Alejandro juega en línea con su profesor y sus compañeros Sebastián, Mariana y Daniela juegan videojuegos en su casa Es increíble a todos los lugares donde llega la tecnología Y ahora el monstruo de dos cabezas nos mostrará el número catorce Ah, catorce, sí Ah ¿Catorce? ¡Catorcita! ¡Catorce, sí! Esperen No son catorce ¿Eh? ¿No catorce? ¡No! Son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete ¡Siete cerditos! ¡Oh, no! ¡No, catorce! ¡Espera, espera, 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 espera! Yo catorce ¿Tú catorce? Yo catorce ¿Dónde catorce? Mira, 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 aquí lo tengo ¡Catorce pollitos! ¡Catorce, catorce! ¡Esperen! ¡Catorce, catorce! ¿Qué? ¡Esos tampoco son catorce! ¿No catorce? ¡No! ¡No catorce! Son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete ¡Siete pollitos! ¡No, no catorce! ¡No catorce! ¡No catorce! ¡No catorce! ¡Oye, monstruo, no llores! ¡No catorce! ¡Sumen todos los animales juntos! ¡Hay que sumar! ¿Sumar? ¡Sumar! ¡Sumar! A ver, siete cerditos ¡Y siete pollitos! ¡Siete pollitos! ¡Sumar! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce! ¡Catorce animales en total! ¡Catorce! 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 Mira, entonces aquí la luna está tapando al sol Hola, ¿quieren ver un video que tengo acá? ¿Y de qué es? Ay, pues por eso quiero que lo veamos juntos, para ver de qué se trata Muy bien, sí Mira ¡Esa es mi historia! Hola, soy Carlos Cabrera y vivo en Baja California Sur, México A mi papá y a mí nos gusta mucho el béisbol Él me está enseñando a batear la pelota Creo que estoy aprendiendo rápido Me gustaría ser parte de un equipo de béisbol Platicé con mis papás y les pedí que me inscribieran en el club de béisbol de mi ciudad Ahora vamos a conocer al club Aquí hay muchos niños jugando béisbol Quisen entrenar y aprender con ellos Mis papás están solicitando informes Para saber qué se requiere para inscribirme Necesitamos algunos datos personales del niño para su registro Como su nombre, edad, fecha de nacimiento y su domicilio Mi hijo se llama Carlos Cabrera, tiene 5 años Otro Carlos Cabrera, qué bien Uno de nuestros mejores bateadores también se llama Carlos Cabrera Los dos niños se llaman igual y jugarán en el mismo equipo ¿No se van a confundir? Para nada, no tendrán ningún problema Nos explicaron que los datos personales nos dan identidad a cada persona De esa manera pueden saber quién es quién ¡Carlos Cabrera, ven por favor! Mira, te voy a presentar un nuevo compañero de nuestro equipo Él también se llama como tú Él también es Carlos Cabrera Nos llamamos igual, pero somos dos personas diferentes Cada quien tenemos nuestros propios datos personales El día de nuestro cumpleaños es diferente Y en nuestros domicilios también Además que cada quien tendremos nuestro propio estilo de juego Ya aprendí que mis datos personales son muy importantes Estos definen quién soy yo Me emociona mucho estar en un equipo de béisbol Ahora tengo nuevos amigos ¡Eso es Elmo! ¡Más, más, 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 más a ganar, más a ganar! Hola, ¿quieres jugar conmigo? Elmo y Pancho están jugando un juego muy divertido en internet Sí, Elmo, pero también debemos de jugar con todos nuestros amigos A Elmo le gusta mucho jugar con todos sus amigos ¡Más, más, 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 más a ganar, 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 más